Cuando tiramos los alimentos, estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás. Muchos productos tienen más de siete vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada. El producto más caro es el que no se consume. En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira nada. Nada.